Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fue, sal, regida Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera, Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo No sabe que yo te provoco Baby, baby me en el antro Me sigue bailando Quiero que te lo ponga en cuatro o cinco horas Mañana En el otro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello, estamos a la orden viejo